La Organización Mundial de la Salud retiró el viernes su nivel más alto de alerta sobre la pandemia de coronavirus. Expertos consultados por su director general consideraron que la enfermedad está suficientemente controlada, por lo que ya no constituye una emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, enfatizaron que no hay que bajar la guardia, ya que el virus no ha desaparecido. El más alto nivel de alerta de la organización fue declarado el 30 de enero de 2020, unas semanas después de la detección en China de los primeros casos de esta enfermedad viral respiratoria contra la cual no existía entonces ningún tratamiento específico. En los tres años transcurridos desde entonces, el coronavirus ha puesto nuestro mundo patas arriba. Se han notificado a la OMS casi 7 millones de muertes, pero sabemos que el número de víctimas es varias veces mayor, al menos 20 millones. Los expertos consultados estiman que pese a las incertidumbres que subsisten sobre la evolución del virus, es hora de pasar a una gestión a largo plazo de la pandemia.